Nos enfocamos en habilidades transferibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo estamos trabajando con las habilidades financieras que ya conocemos claramente, que nos queremos asegurar que estas mujeres tengan habilidades financieras y sepan sobre presupuestos y sobre planes para su negocio, pero también queremos que tengan habilidades que puedan ayudarlas a ser emprendedoras exitosas. Ejemplos de estas habilidades pueden ser comunicación, creatividad, empatía, pensamiento crítico, resiliencia, hay varias, pero lo que hacemos es mezclarlas para que las mujeres tengan las dos, no solo tengan un presupuesto excelente, sino que también puedan ser creativas para mejorar ese presupuesto, creativas para saber entender el mercado y buscar que su emprendimiento sea en serio lo que necesita la gente en su comunidad. Estas guías, como lo dije anteriormente, piensan en las mujeres y en su experiencia. Cuando desarrollamos la guía no queríamos que las mujeres sintieran que llegamos nosotros con nuestro conocimiento, acá lo tienen. Nosotros queremos que traigan su experiencia. Estas mujeres tienen experiencia de vida, tienen experiencia en emprendimientos. Entonces la idea era reflexionen en lo que tienen, tráiganlo y agreguen estas herramientas que les estamos dando. Entonces, como decía acá, en serio, nos construimos el camino empresarial sobre lo que ellas ya tienen como base. Último, queríamos que el contenido fuera muy relevante para el contexto paraguayo. Como nosotros trabajamos en Aflatún, trabajamos en muchas regiones y nos hemos dado cuenta que cuando se crea un contenido que es genérico, que no le habla en serio a los usuarios, que ellos se sienten ellas o ellos no se pueden relacionar con el contenido, el contenido o el material educativo se va y se guarda en un cajón y nunca se vuelve a usar. Entonces, en estas guías hicimos un esfuerzo de que todos los ejemplos, los estudios de caso, fueran en serio relevantes para las mujeres paraguayas. Cris, la siguiente, por favor. Gracias. Les cuento cómo están estructuradas las guías. La guía, cada capítulo de la guía tiene la misma estructura. Son seis secciones muy cortas. No crean que la guía es 60 páginas, es una guía bastante corta. Cada capítulo tiene seis partes, como dije anteriormente, empezando con objetivos del capítulo. En los objetivos simplemente explicamos, como ven acá en la foto, dos puntos, tres puntos, con una definición muy clara de lo que van a aprender en este capítulo. En este capítulo la emprendedora aprenderá a hacer un presupuesto. Esto es un ejemplo. Normalmente, como les dije, estamos desarrollando habilidades financieras y habilidades transferibles. Entonces, también, digamos, uno puede ser, la emprendedora sabrá cómo dar retroalimentación constructiva. Entonces, ahí estamos mezclando otra vez las habilidades transferibles y las financieras. Después nos vamos a palabras claves. Esto normalmente son de tres a cinco palabras y son normalmente definiciones. Tenemos la palabra y la definición, como pueden ver en la foto. Normalmente son términos financieros que de pronto pueden causar un poco más de, que necesitan ser explicados un poco. O definiciones sobre habilidades, que a veces no, de pronto resiliencia es una habilidad que las mujeres la conocen, pero de pronto no le dan el nombre de resiliencia. En esta sección explicamos las palabras, pero en el texto, en la parte de aprender, las palabras están usadas en un contexto y con ejemplos. Entonces, no queremos solamente, esta es la palabra y esta es una definición, sino que esta es la palabra y así se usa y esto es lo que significa. Después nos vamos a una parte de reflexión. Otra vez, traemos a las mujeres y su experiencia. Piensen en lo que ustedes ya tienen, piensen en sus fortalezas, piensen en las relaciones que tienen en su comunidad, piensen en relaciones con emprendedores y emprendedoras en su comunidad. Esta parte normalmente son preguntas. Son preguntas para que las mujeres reflexionen y tenemos algún espacio para que anoten si quieren anotar su reflexión. En la parte de aprender, es la parte teórica. Y teórica no es completamente, no es texto, no es pesada. Tenemos varios ejemplos, tablas, estudios de caso. Queremos en serio que no solo sea la teoría, sino también cómo aplicar esta teoría. Y cómo queremos crear una conexión entre esta teoría y por qué es relevante para ustedes como emprendedora. Pues nos vamos a la parte de práctica. Y esta parte normalmente son ejemplos en los que las emprendedoras pueden practicar lo que aprendieron. Entonces les damos un caso y lo pueden explicar un poco más, pueden practicar ahí lo que aprendieron. Por último tenemos la parte de aplicar. Y esto normalmente son plantillas, tablas, otras herramientas financieras o para el negocio para que las mujeres puedan imprimir, llevárselas y las puedan en serio usar en su emprendimiento. Sí, esta es la estructura. Exacto, gracias Cris. Y por último les presento un poco los capítulos. Los capítulos, como ya les dije, son seis. Empezamos desde el yo para movernos al resto. Entonces el primer capítulo es identificarte a ti misma como emprendedora. Es sinceramente un capítulo de reflexión. Este primero, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Y qué es lo que define a una emprendedora? Te vas a dar cuenta que es posible que tú tienes todas esas aptitudes que una emprendedora exitosa tiene. Esa es la primera. Se construyen habilidades como la resiliencia, la autogestión y la introspección. La segunda, tenemos resolución de problemas y detección de oportunidades. Otra vez hablamos sobre recursos, conocimientos y habilidades. Entonces es también saber qué recursos necesitaríamos si queremos lidiar con este problema o resolver este problema. Y cuando hablamos de recursos, vale la pena aclarar, no solo estamos hablando de recursos financieros, también pensar en recursos de tiempo, de recursos ambientales, agua, luz. Entonces es un poco ir más allá de solo es un problema y una solución, sino pensemos bien qué implicaría solucionar este problema y cómo lo podemos convertir en una oportunidad. Acá estamos hablando de habilidades como la creatividad, la comunicación. Después el tercero es creo que nuestro favorito, Cristina y yo, nos gusta mucho este capítulo. Se llama Primeros pasos y tiene detrás la parte de la importancia de la mentora. En esta parte nosotros les pedimos a las emprendedoras que piensen en su comunidad y piensen en las emprendedoras o emprendedores que estén en su comunidad y piensen si pueden hablar con ellos y tenerlos como mentores. Alguien que los puede guiar, que los puede ayudar, que los puede soportar mientras desarrollan su plan empresarial. En esta parte se desarrollan habilidades como la empatía, también tiene un enfoque en retroalimentación, como dar y recibir retroalimentación de una manera que sea constructiva. En el cuarto capítulo son conceptos básicos de finanza para negocios y como dice acá, aprendemos que herramientas y habilidades son necesarias para crear y mantener un buen modelo financiero para sus negocios, incluyendo cálculos de flujo de caja. Entonces acá estamos hablando también de costos, gastos, utilidades, presupuestos. Al final de este capítulo hay una plantilla también con un presupuesto para que las mujeres puedan practicar y lo puedan usar en su emprendimiento. Capítulo 5, creación de un plan de negocios. Nos enfocamos en cómo crear un negocio y también tener una estrategia de mercadeo. Bien, otra vez la parte de la creatividad, de comunicación y demás. Último, sé que no tengo mucho tiempo, mi futuro como empresaria. Esta es la parte en que les pedimos a las emprendedoras que piensen más allá de estos seis capítulos. ¿Qué esperan de este emprendimiento en un futuro? ¿Cómo se imaginan que su emprendimiento se va a ver en cinco años, diez años? ¿Y cómo esperan llegar allá? Entonces no solo imaginemos, ¿qué es lo que va a pasar? No, pongamos metas, creemos objetivos y tienen que ser medibles, tienen que ser con un tiempo limitado, tienen que ser estructurados. Entonces está también la parte de crear un plan para mi futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!